Gracias por continuar con nosotros. Aquí en Observatorio estamos haciendo un análisis de la reforma laboral. Les recuerdo que este programa, junto con los demás de la serie, pueden ser descargados íntegros de la página www.observatorio2012.tvunam.mx. Graciela, Norma, estamos ya disponemos de un diagnóstico que nos ayudaron a construir sobre cuáles son los problemas del mercado de trabajo mexicano. Bueno, veamos, yo les pediría con un poco más de detalle cuál es el contenido de la iniciativa, sobre todo la parte que transitó con menos obstáculos, con mayor respaldo, sobre todo de las bancadas del Partido Acción Nacional, el del presidente todavía en turno y el del presidente entrante, el PRI, en materia de flexibilización y de subcontratación. Este debate de la subcontratación, Norma, ¿qué es lo que se propuso modificar? Bueno, el tema de la subcontratación es un tema relativamente nuevo en el mundo. Muchas de las legislaciones no lo contemplaban debidamente. En el caso de nuestro país ha habido básicamente dos tipos de subcontratación. Una es la de que ya las empresas no hacen todas las operaciones en el interior de la planta. Algunas contratan los servicios de otras empresas. Por ejemplo, una línea aérea no hace la comida que sirve a bordo. Eso lo adquiere de otra empresa, etc. Áreas en donde no están especializadas acuden a otras empresas. Lo que no estaba bien regulado es la relación que tienen los trabajadores de las empresas subcontratadas. Pero hay otro tipo de subcontratación que se ha venido desarrollando de manera más callada, más sutil y que es distinta. Y es el tipo de empresas que no proporcionan ningún servicio, que no venden ninguna mercancía y que, sin embargo, proporcionan trabajadores para que realicen tareas en otra empresa, bajo las órdenes de la otra empresa. Es decir, es como una especie de alquiler de trabajo. Este tipo de trabajo es bastante nocivo y esto sí, en los países que lo han hecho, lo han regulado muy estrictamente. Chile recientemente, en la época de Michelle Bachelet, reguló muy estrictamente este trabajo. Y no debe confundirse con la otra forma de subcontratación, que es la más común, la que tiene más racionalidad en el mercado de trabajo. Una es una subcontratación legítima, llamémosla así, y la otra no lo es. Lo que pasa es que, bueno, así, habiendo estas modalidades, es muy lógico que por especialización tú externalices actividades, incluso que antes sí realizabas dentro de la empresa. Este fenómeno es un fenómeno que es admitido porque evidentemente tiene que ver con posibilidades como, por ejemplo, una empresa que produce automóviles necesita especialización para producir un asiento, porque hoy la carga tecnológica que tiene el asiento del auto es muchísimo mayor a la que tenía hace muchos años. Entonces, externalizar ese tipo de fases, bueno, como decía ella, es algo que es entendible y razonable. También en ese caso, cuando se trata de externalizar empleos que estaban dentro, supone que exista una cierta vigilancia de lo que ocurre en la relación entre empresas, porque esta es también una manera de transformar empleos de buena calidad en empleos de menor calidad. Es todo lo que pasa en las cadenas productivas. Es decir, yo he estudiado mucho la cadena de Volkswagen, por ejemplo, y uno ve claramente cómo la empresa va separando por razones de especialización, pero el problema es que va separando a los trabajadores de donde están las utilidades y la empresa que tiene las utilidades no tiene trabajadores o tiene un número muy menor ya de trabajadores. Entonces, ahí también hay ilusión de responsabilidades laborales. Aparte está esta otra forma que es una especie de simulación, porque en realidad el que proporciona trabajadores a una empresa para que trabajen bajo las órdenes y todo, de alguna manera, la responsabilidad de la empresa beneficiaria, casi casi es una figura de intermediario y así debería ser tratado y por tanto el patrón debería ser reconocido el beneficiario de la obra. Esto estaba regulado en la Ley Federal del Trabajo. Es decir, no es que no tuviéramos la figura del intermediario y claramente con un sentido protector se establecía que el intermediario no era patrón. El patrón es el beneficiario del servicio, del trabajo. Entonces, esto estaba regulado. El problema es que no estaba el concepto de subcontratación puesto en la ley. Si estaba incluso la relación entre empresas que prestaban un servicio de manera principal para otra, todo esto estaba. Lo que se está haciendo en este contexto es justamente, primero, simplemente se incorporó y se le dio un estatus legal a la palabra y a la relación entre dos empresas que se vinculan de la manera que aquí estábamos explicando. Una cosa que yo quería aclarar es que mientras que en la ley chilena hay dos artículos muy diferenciados en los dos tipos de subcontratación y se les dan protecciones diferentes, en el caso nuestro se eliminó y entonces ahora no es posible diferenciar. Entran todos en una bolsa. Exacto, a través del concepto de subcontratación es todas las modalidades. Pero sigue estando lo de intermediación. Lo de intermediación sería el equivalente, incluso seríamos nosotros, desde el punto de vista de la intermediación, más restrictivos incluso que Chile. Lo que pasa es que Chile no tenía ninguna regulación, nosotros teníamos esta. Pero ahora, en efecto, está mezclado y tú no sabes bien, puede ser todas las modalidades. Pero ahora lo que sucedió es que al pasar por la Cámara de Diputados, primero en la Comisión de Trabajo se pusieron varias restricciones, luego en el Pleno se eliminó una de ellas, que era importante, que era esta de la especialización, perdón, era una en donde establecía que no se podía subcontratar la actividad principal de la empresa. Esa era muy importante, sin embargo se eliminó al votarse en el Pleno. Para ponerlo en un ejemplo, no puedes subcontratar a los cajeros de banco si eres un banco. Exactamente, banco fue el caso, el ejemplo que hemos discutido. Pero esto evidentemente se realiza todo el tiempo, es decir, ya cada vez más, incluso se discute en el nivel de la industria automotriz, las empresas ensambladoras van a dejar de ensamblar, buscan dejar de ensamblar. Entonces estamos viendo este fenómeno llevado a su máxima expresión, que es que las empresas prácticamente sucederán como la cadena del vestido, en donde las marcas no tienen trabajadores, o el sector de la electrónica, donde IBM y demás no tienen trabajadores, sino que todo se hace a lo largo de la cadena. Entonces están externalizando las actividades principales. Eso se restringía en la versión de la Comisión de Trabajo, lo que se incorporó, pero al pasar en el Pleno, al Pleno de la Cámara de Diputados, esto se eliminó, pero quedaron otras restricciones. La de la especialización, que me parece bien importante, sin embargo no tengo idea de cómo lo van a poner en práctica, es decir, quién va a decir si hay una especialización, si no lo hay, en qué casos será esto una discusión en un conflicto individual, en un conflicto colectivo, no sabemos. Luego también se pone la restricción de que no puede tener a la totalidad del personal subcontratado. Y hay otro problema, porque ¿qué quiere decir la totalidad? ¿Basta con que yo contrate directo a un trabajador para que el resto pueda subcontratarlo? Son imprecisiones de normas que procuran ponerle un cauce o una especie de protección al trabajador subcontratado, como el establecimiento de la responsabilidad solidaria del beneficiario, digamos, del que estás subcontratando, establece, esto es una de las modalidades de la subcontratación ahora. Para seguir sobre este tema, ¿qué le falta, en qué fue incompleta la reforma en materia de subcontratación, Norma? Bueno. Para poder en efecto darle más derechos a los trabajadores, para regularlo. Para mi gusto debería haber habido una diferenciación muy clara en los dos tipos de subcontratación, porque no son para nada los mismos. Debería haber habido algunas reglas o candados, por ejemplo, para evitar que una misma empresa fuera propietaria de la matriz y de la subcontratante estar metida en su propiedad, es decir, lo registrara bajo otro nombre, es decir, que fuera una simulación. Bueno, ese tipo de cosas en otros países se han cuidado mucho, está expresamente prohibido que la propiedad pueda ser de los mismos. Es decir, hay una serie de puntos finos que habría que cuidar y habría que ver legislaciones de países que tienen una apertura enorme y que han regulado estos aspectos. Sí, y justamente el otro problema, y por ejemplo, un caso de un pequeño país como Uruguay, que también tiene este fenómeno, ellos lo que han hecho, esa parte de la regulación en esta línea que está marcando norma, que también sigue el caso chileno, es permitir la negociación colectiva a través de cadenas productivas, porque es muy difícil pensar que los trabajadores a nivel de lo individual puedan ejercer estos derechos de quién es el beneficiario y quién no lo es, y eso solo se hace en un caso de una terminación de relación laboral. Pero durante la relación laboral se produce una brutal destrucción de derechos y de costos, o sea, se reduce el costo laboral, pero eso significa que el bienestar del trabajador también pierde. Y la única manera que tiene realmente, también se ha hecho en España, es usar negociación sectorial como una manera de obviamente conseguir una, de evitar que la reducción del costo sea el principal motivo de la subcontratación. Por supuesto, en México si quisiéramos hacer esto por la heterogeneidad de nuestra estructura productiva, tendrías que acompañarlo con una política industrial muy importante, si no tendría sentido negociación sectorial si no hay una política industrial que justamente esté protegiendo, esté haciendo que ese sector logre esos encadenamientos entre empresas de más bajo nivel de productividad y las empresas exportadoras. Y yo creo que eso es un déficit. Tengo la impresión, por lo que nos están explicando Norma, que la reforma laboral se ve al trabajo como un costo productivo y no se ve en la otra parte, que es el ingreso que hace posible a las familias vivir y a la economía marchar. Claro, claro. El trabajo es el elemento clave entre lo económico y lo social. Del trabajo es donde obtiene el ingreso la mayoría de las familias en México y que determina en gran medida el desarrollo social. Es decir, más que programas de subsidio, uno de los elementos más efectivos para salir de la pobreza es lograr tener un trabajo. Y así lo reconocen hoy día organismos internacionales. El último trabajo del Banco Mundial señala que el trabajo es un elemento clave para salir del desarrollo. Es decir, que no solo debe verse como un factor de costo, el trabajo es un elemento social muy importante dentro de un país y también es un elemento clave para la productividad, para escalar a niveles de productividad más altos. El caso de Corea, que empezó en niveles de manufacturas muy sencillas, pero no se quedó allí. Fue pasando cada vez a niveles de más alta tecnología, con recursos humanos mucho mejor preparados, hoy están haciendo diseño, están en otras tareas. La manufactura quizá está pasando ahora a otros países, pero no vale la pena quedarse en el mismo estadio de desarrollo y fincar todo en la mano de obra barata indefinidamente. Claro. Hay otro tema que tiene que ver con incluso lo que fue más llamativo desde el punto de vista político, que es la vida sindical, el tema de la transparencia, la democracia. Vamos a hacer un corte y regresamos a hacer el análisis de esta parte. Estamos en observatorio analizando la reforma laboral. Quédese con nosotros, volvemos en un instante.